El expresidente Barack Obama arremetió contra Donald Trump pues le pidió reflexione respecto al voto y participar en el proceso electoral intermedio, es por ello que de manera irónica y sarcástica le respondió diciéndole que se quedó dormido y por eso no lo escuchó, lo siento lo vi pero me quedé dormido, creo que es muy bueno, muy bueno para dormir, afirmó Trump en un acto electoral en Fargo, Dakota del Norte al comentar las críticas de Obama, sin embargo los comentarios de indirectas fueron subiendo de tono ya que intentaron defenderse uno del otro sacando a relucir cuentas económicas por las que Estados Unidos ha estado pasando. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com